Hola, hoy estoy aquí para invitarles a nuestra rendición de cuentas. El 6 de abril llevaremos a cabo la rendición de cuentas de la Escuela Superior de Administración Pública de SAP. Queremos invitarlos ya que ustedes son clave, fundamentales en nuestra rendición de cuentas. Tanto ustedes, ciudadanos del común, tanto los estudiantes, los docentes y los servidores públicos están invitados a nuestra rendición de cuentas. Mientras más gente tengamos en nuestra rendición de cuentas, mucho mejor, porque ustedes podrán pedir exactamente cuáles han sido los resultados de nuestra gestión 2016. Cómo lo hemos llevado a cabo, cómo hemos desarrollado y qué resultados hemos obtenido. Eso es lo que queremos mostrarle y contarle a todos, cada uno de los que se hagan presente ese día. Vamos a tener una rendición de cuentas innovadora. Siempre queremos poner un sello diferente, ese sello que caracteriza a la SAP, para poder dar resultados concretos de cara a todos ustedes. Absolutamente visibles y medibles. Eso es lo que queremos invitarles hoy y esperamos contar con su presencia. Muy amables. Gracias. Gracias.